Hoy le damos la bienvenida de semestre a nuestros nuevos compañeros que ahora hacen parte de la familia gran colombiana. Como es tradición el Poli recibe a sus nuevos estudiantes con diferentes actividades, por eso los invitamos a disfrutar de esta bonita jornada. Bienvenidos aquí a su casa para que sean felices en todo lo que ustedes hacen en su proyecto de vida. Es un honor para nosotros tenerlos acá y les quiero presentar a un grupo maravilloso que hace que su estadía aquí en el Politécnico, en su segunda casa, sea maravillosa y formidable. Bienvenidos a su casa, este es el Poli, yo soy Poli. Para todos los estudiantes nuevos del Politécnico, bienvenidos a esta grandísima y grandiosa institución con muchísimos años de trayectoria. Esta es su casa, esta es su universidad y créanme que tomaron la mejor decisión para estudiar en el Politécnico Gran Colombiano. Bueno, de parte de Vika y Abel, le mandamos un saludo a todos los estudiantes en su primer día de clases, súper contentos de estar aquí y esperemos que se disfruten el show igual que nosotros. La verdad, muy bien, el Poli me ha tratado súper bien y estoy súper feliz. ¿Y tú, María? Súper bien, no esperaba esto del Poli, la he pasado genial. ¡El Poli se pide y se deshace ahora a ver!